El día que terminó una semana con varios de los gremios aeronáuticos que le han hecho la vida imposible a los pasajeros que han intentado salir o los que llegaron al aeropartu fuerte en nube, han hecho medidas de fuerza durante los últimos días que han perjudicado a centenares de pasajeros que no solo han quedado varados, sino también han quedado encerrados en aviones durante horas. Bueno, el Ministerio de Justicia hizo una denuncia penal que quedó radicada en el jurado federal del doctor Julián Arcalini con los presentos delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, extorsión, entorpecimiento del transporte aéreo. Bueno, el gobierno tomó medidas, informó que había echado a trabajadores de intercargo. Lo cierto y lo concreto es que todo esto se sumó a un duro revés judicial, ya que la justicia laboral revocó un fallo de primera instancia y no hizo lugar a la solicitud de uno de los gremios, APLA, la asociación de pilotos, para reincorporar a tres pilotos de aerolíneas argentinas que habían sido echados porque se les llegaron a pilotar un avión hacia los Estados Unidos. Por mayoría, la Sala Tercera de la Cámara del Trabajo revocó una medida cautelar que había sido dispuesta por la defuesta del trabajo, que fue la Maris Vulcano, y lo cierto y lo concreto es que fue un revés duro para las ciudades. Obviamente, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que por el momento no ha sido analizada. Vamos a hablar sobre este tema con un camarón, un prestigioso, que es Marisa Laredal, que hace mucho tiempo que no habló con él, él fue presidente del Consejo de la Magistratura, también fue presidente de la Cámara del Trabajo. Vamos a hablar con el doctor Mario Fera, que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor Fera, buen día. Marcos, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo anda? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto para mí poder participar. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Y cuéntenos, bueno, a ver, esta decisión que han resuelto, revocar esta medida cautelar, y por lo tanto, pilotos de aerolíneas, por el momento, no van a ser reincorporados. Bueno, esta es la decisión que nos tocó tomar a nosotros como un tribunal de apelación, después de que, en primera instancia, como usted bien señaló, la jueza que intervino, la doctora Muntano había hecho lugar a la medida cautelar. La decisión fue cuestionada por la empresa, y nosotros tuvimos que intervenir como tribunal de apelación, mis colegas que votaron en el orden de votación anterior al mío, opinaron de manera distinta, por esa razón yo tuve que intervenir en tercer término para dirimir esta diferente opinión que tenían ellos, y lo hice en el sentido coincidente con el doctor Ferrucini, de dejar sin efecto la medida cautelar que había dictado la juez de primera instancia. La cuestión que nosotros tuvimos que resolver es una cuestión jurídica, estrictamente jurídica, y dentro del contexto del expediente y de las normas que se aplican hoy en Argentina. Las normas, concretamente, son la ley de bases, que acaba de ser puesta en vigencia hace pocos meses, y dentro de ese contexto, digamos, de normas, es que nos tuvimos que excedir respecto de una medida cautelar. Las medidas cautelares, como se sabe, son medidas transitorias que se piden para que la justicia dicte mientras dura el juicio, que esto presupone que la medida cautelar se dicta en un juicio donde hay un reclamo, digamos, de fondo, le decimos nosotros, que requiere una sustanciación y una prueba mucho más amplia. En este caso, nosotros nos limitamos a resolver las medidas cautelares, es decir, que mientras dura el juicio, consideramos que las normas vigentes actualmente, y el modo en que estaban hechos los planteos en el expediente, no justificaban, no justifican la medida dictada por la juicio de primera distancia, y por lo tanto, el expediente debe continuar con la discusión de fondo, pero sin que los trabajadores sean reincorporados. Esto implica que nosotros no, quienes votamos coincidentemente, no emitimos ninguna opinión sobre cómo se va a resolver el expediente finalmente, digamos, una vez que analicemos con amplitud de prueba y con amplitud de sustanciación el expediente. Simplemente, lo que entendemos, de acuerdo con las normas vigentes y el modo en el que fueron hechos los planteos, es que no corresponde que los trabajadores sean reincorporados de manera cautelar, de manera transitoria. Yo entiendo que, desde el punto de vista, digamos, periodístico, tal como en los medios se informó, esto, digamos, puede ser considerado como un revés para el sindicato, para la asociación sindical. Pero lo que quiero aclarar, digamos, porque es lo que a nosotros nos compete jurídicamente, es que esto se trata de una decisión provisoria dentro de un juicio que tiene una discusión de fondo que se va a dividir seguramente con el análisis completo de toda la prueba que se realiza en el expediente y con las partes que hayan podido explayarse con el fundamento de hecho y del hecho que considera que tiene la pretensión. Como usted bien decía, acá hay un conflicto mucho más amplio, que no solo inclusive involucra a este expediente en particular, sino un conflicto que se está dando en los últimos días, donde hay distintas vicisitudes que se dan en el marco del transporte aéreo comercial. Y, bueno, por un lado, la medida de acción directa, la huelga, los paros, la asamblea, las reuniones que están siendo afectadas por distintos gremios, y por otro lado, una voluntad de parte del gobierno que parece bastante, digamos, clara y contundente en el sentido de poner límites a la medida de acción directa que están ejerciendo las distintas asociaciones sindicales. Respecto de esto, obviamente que yo como juez no puedo admitir una opinión, pero sí, digamos, intervenir y hablar de lo que me tengo que resolver y de lo que probablemente me tengo que resolver. Tal cual, doctor. Y le pregunto, ahora la causa vuelve a primera instancia, vuelve al juzgado de la doctora Multano, ella va a realizar todo tipo de pruebas, pero normalmente, corríjame a ver si me equivoco, pero normalmente un juicio laboral tarda uno o dos años, ¿o no? Sí, no hay un plazo específico en base al cual yo le puedo decir cuánto tarda, ¿no? Porque los juicios laborales son juicios en general de carácter sumario, es decir, que esto quiere decir respecto de otros juicios no laborales que deberían ser resueltos en más corto tiempo. Pero en este caso en particular todavía además se trata de un juicio que tiene carácter sumarísimo, es decir, que debería ser resuelto todavía con mucha mayor rapidez. Yo entiendo que, bueno, que esta decisión va a tener que ser analizada en la primera instancia, sea por la doctora Vulcano o por la juez que intervino en primer término, digamos que creo que fue la doctora Pinotti, si no me equivoco, que tenía ella el juicio originalmente, pero hubo un planteo respecto de la continuidad de la doctora Pinotti y fue en ese contexto en el que se expresó la doctora Vulcano mientras se sustanciaba los cuestionamientos que se hicieron con la doctora Pinotti. Pero sea cualquiera de las dos que intervenga, el 7 juzgado 39, el juzgado 40, si efectivamente como usted dice el expediente va a tramitar en la primera instancia donde se va a sustanciar y producir todas las pruebas y eso va a demorar un tiempo. No sé exactamente cuánto, pero como se trata de un juicio sumarísimo los plazos son mucho más breves y es de esperar que no dure esa extensión del plazo, sino que teniendo en cuenta la urgencia de la cuestión se pueda tramitar y volver mucho el tiempo antes ese ejercicio del planteo. Doctor Fera, de paso, que lo tengo, lo exprimo y lo consulto, ¿no? Porque últimamente a nosotros nos ha tocado dar a conocer varios fallos de la Corte Tribuna de Justicia de la Nación y hubo fallos del máximo tribunal que fueron realmente, yo entendí, como durísimos, cuestionando los proporcionados montos de indemnizaciones por los tíos laborales. Le pregunto, ¿entre ustedes hacen así fallos plenarios y que soy yo como para dirimir? Porque es como que en la justicia laboral está la grieta, ¿no? Hay algunos jueces que son muy pro empleados y otros pro empresas y entonces es como que de acuerdo a quien le toque y esté de un lado o de otro puede tener o no suerte, digamos, ¿no? Claro. A ver, yo con respecto a esto último, empecemos por el final, ¿no? Me parece que no existe una grieta dentro del juego, contrariamente tal vez a lo que piensa una buena parte de la población o lo que se hace, digamos, creer a partir de determinada divulgación de información. Porque en realidad nosotros tenemos un diálogo muy bueno con los colegas que componemos la Cámara y si bien es cierto que hay distintas opiniones y el derecho del trabajo es un derecho que se presta a veces a tener una mirada más, proclive a mirar a la parte trabajadora o empleadora. Lo cierto es que el derecho del trabajo es un derecho en sí mismo protectorio que, digamos, nosotros lo aprendemos, lo estudiamos y lo aplicamos desde una perspectiva protectoria de la persona trabajadora que es una persona vulnerable en la relación negocial y por eso el derecho del trabajo está construido sobre la base de la vulnerabilidad de la persona trabajadora y para favorecerla. Ahora, reconozco que hay distintos criterios, esto es una circunstancia, digamos, que surge del mismo derecho laboral porque es un derecho en el que hay distintas visiones porque la cuestión social que es la que hizo nacer al derecho laboral en la lucha entre capital y trabajo históricamente generó distintas posiciones según las posturas filosóficas que uno tenga, que es más bien liberal o más bien de ideas socialistas. Pero en el foro laboral yo la verdad es que no veo, ni percibo ni creo que haya una grieta de pensamientos, tenemos sí pensamientos distintos en distintas cuestiones, pero los dialogamos y los convertamos. Y este tema de la cuantificación de las indemnizaciones, los valores, los convertamos en muchas ocasiones porque lo que sucedió en Argentina en los últimos años es de público y notorio que hubo una virtual desaparición del signo monetario como producto de las inflaciones tan sostenidas y en algunos casos hiperinflación. Y frente a eso nosotros teníamos el desafío de lograr que un crédito que había nacido hace varios años en cabeza de una persona trabajadora que tiene carácter alimentario, cuando se ha pagado, se ha pagado íntegramente de un modo tal que mediante pauta del ajuste o la aplicación de intereses se pueda generar en la actualidad un monto en pesos que sea parecido lo más parecido posible al que tuvo históricamente. Ahora, en esa tarea nosotros discutimos mucho y llegamos a una opinión mayoritaria que la conclusión que sacamos en dos ocasiones fue validada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en dos casos que fueron muy emblemáticos y ahora, en este momento, después de los dos fallos de la Corte, cada una de las salas fue fijando un criterio, evitamos hacer un criterio generalizado porque nos dimos cuenta de que las dos experiencias habían sido negativas frente a los fallos de la Corte y entonces ahora las salas, por mayoría, lo que están disponiendo son pautas de ajuste monetario aplicando el índice de precios al consumidor con una tasa de interés muy baja anual que es del 3%, pero, digamos, aún así, los montos que surgen de las cuentas que se hacen aplicando ese criterio, que es el mismo criterio que el propio Gobierno Nacional tomó en el decreto número 70 que dictó el año pasado como pauta máxima para aplicar indemnizaciones en créditos laborales. Sin embargo, estos cálculos del índice de precios del consumidor más una tasa pura anual del 3% dan montos muy elevados. Fue una razón por la cual a mí me llevó a hacer un voto propio en disidencia de mis colegas en el que sostuve que la mejor solución era, primero, establecer una tasa de interés adicional diferenciado a las tasas de interés oficial que plantean las instituciones bancarias en los últimos años porque esas tasas de interés quedaron, digamos, económicamente o financieramente negativas, digamos. Estos son conocimientos de temas financieros y económicos que a nosotros, inclusive, como abogados, nos exceden. Pero lo cierto es que las entidades oficiales, el Banco Central, el Banco Nación, al fijar las tasas de interés en los últimos años frente al contexto hiperinflacionario, fijaron tasas que quedaron por debajo de la inflación. Entonces, hoy se necesita recurrir a mecanismos complementarios que nos permitan que esos valores de dudas históricas los podamos expresar en moneda actual. Y en esa tarea yo propuse postergar la aplicación de índice de ajuste como el IPC, como el índice de precios del consumidor, establecer una tasa diferenciada anual del 18% para poder evaluar mejor una deuda laboral histórica y que no dé resultados desproporcionados en la actualidad. Pero bueno, mi postura quedó en minoría. Y hoy la mayoría de las salas está fijando... La verdad que las 10 salas que compone la Cámara están fijando índices de ajuste con una tasa de interés anual, salvo dos de ellas que solo fijan índices de ajuste. Esto es lo que está sucediendo. Con respecto a su pregunta, si nosotros hacemos fallos plenarios, sí, claro, pero cuando se trata de cuestiones vinculadas con ajustes monetarios que están prohibidos en la Argentina por ley, nosotros no podemos establecer una doctrina plenaria que considere inconstitucional la ley. Entonces en esto tenemos, digamos, un límite. No podemos fijar pautas de ajuste porque las pautas de ajuste están prohibidas por ley y la única manera de fijarlas es mediante una declaración de inconstitucionalidad. Y esto no se puede hacer por una doctrina plenaria. Entonces tienen que hacer cada una de las salas cuando tienen el expediente del caso llevado a su conocimiento. Doctor, y la última. Usted es el presidente del Consejo de la Magistratura a nivel nacional. Me quería preguntar, ¿cómo ven las carnas propuestas de jueces en el acuerdo laboral? Porque muchos con los que he charlado opinan que me interigen más ideológicamente que por su capacidad o sus conocimientos profesionales. ¿Es así? A ver, es una cuestión sobre la cual, digamos, a mí me cuesta opinar en términos políticos porque el Consejo de la Magistratura que yo integré es un organismo que en los concursos lo que evalúa es la capacidad técnica y después de eso evalúa hace terna. Después, una vez que esas ternas se aprueban en el Consejo, pasan al Poder Ejecutivo, cosa que sucedió. En este momento hay cinco concursos que afectan a la... seis concursos, perdón, siete que están, digamos, a la espera de distintas etapas, a la espera de nombramientos en la Justicia Nacional del Trabajo. Y están en distintas etapas. Hay dos concursos que ya están en el Poder Ejecutivo, unos referidos a fiscales y otros jueces de primera instancia. Y quedan cuatro concursos más en el ámbito del Consejo de la Magistratura. El gobierno este todavía no envió de esas ternas, no eligió a cada uno de los jueces o juezas que van a ir al Senado, Jutopío, va a ir al Senado. Según los tres sentidos periodísticos y según lo que informó el Secretario de Justicia, en los próximos días van a empezar a enviar. Y la verdad es que en esto quiero dar un posto de confianza al actual gobierno de que efectivamente, como dijo el Secretario de Justicia, a quien le tengo respeto, que esto sea realmente en base a... no tenga un componente ideológico ese envío, sino que evalúe las capacidades de las personas, las actitudes tanto técnicas como personales. Sin duda, toda decisión discrecional de los poderes políticos, como es en este caso, de tener que seleccionar una persona de tres, en este caso supongamos que el Poder Ejecutivo tiene 150, un poco más de 150 externas, con lo cual de 450 personas va a tener que seleccionar 150. Siempre hay un contenido ideológico propio por gobierno. Un gobierno como es el actual, según la tendencia ideológica determinada, determinada va a tener preferencias por aquellas personas más afines. Pero en el número, en la cantidad que tiene que definir en este momento, yo confío en que este gobierno ponga el énfasis en la capacidad técnica demostrada por las personas. Les repito, en el fuero del trabajo hay una alta capacidad técnica de personas y hay diversidad de opiniones, pero la verdad que por toda la gente que conozco puedo decir que el nivel profesional de las personas que están en las pernas en este Poder Ejecutivo es excepcional y ojalá que efectivamente el Poder Ejecutivo cumpla con la misión de enviar la externa, porque la mayoría de las personas de quienes yo conozco, de esa mayoría, yo conozco a esa mayoría, son personas muy preparadas, más allá de las ideologías que tengan. Yo entiendo que muchas veces desde el punto de vista periodístico, social, se quiere estereotipar a las personas, pero la verdad es que en nuestro fuero, en el alto nivel de competitividad hace que las personas estén técnicamente muy preparadas y también desde el punto de vista de la honestidad personal me consta, porque conozco a muchos de ellos, un personal altamente, digamos, honorable. Por lo tanto, creo que este gobierno tiene una gran oportunidad ahora con el envío de las armas que va a producir el Senado, de los plíos que va a mandar el Senado para lograr que la capacidad técnica y la ideología vinculada con el cumplimiento de la Constitución y las leyes sea respetada. Creo que el gobierno es consciente de esto y en el derecho del trabajo creo que necesitamos personas que estén impunidas del principio protectorio de que hay que inspirar el derecho del trabajo, que fundamentalmente protege al trabajador, pero que lo haga con la conciencia de que Argentina es un país que está viviendo una crisis muy importante. Las deudas laborales, así como corresponde que sean pagadas, también deben ser, digamos, posibles de ser pagadas no solo por las grandes empresas, sino también por las pequeñas y medianas, que es justamente el criterio que inspiró, digamos, mi opinión cuando se trató de definir el criterio para fijar los intereses y las pautas de ajuste en las deudas laborales. Me parece que en esto hay que ser equilibrados y tratar de conjugar lo que es la importancia de un crédito laboral que es alimentario para la persona que trabaja con la posibilidad de que esto sea pagado por las empresas y que entre en una situación de quiebra. Doctor Mario Fera, camarista laboral, es presidente del Consejo de la Magistratura, tan claro como siempre, siempre es un gusto charlar con usted. Que termine bien este domingo, gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a usted, estoy muy honrado de que me haya convocado y hasta la próxima.